¿Quién es? ¡Oh, eres tú! El amor me vino a visitar Cuando creí nunca más encontrar Una mujer que me hiciera soñar Y que su cuerpo me hiciera temblar ¿Por qué? Esta nena, nena es tan joven Esta nena, nena es tan sexy Esta nena, nena es tan joven Esta nena, nena es tan sexy ¡Yeah! Esta nena, nena es tan joven Esta nena, nena es tan sexy Con sus maones cuando camina mueve las caderas Con sus maones tan apretados ella me hace enloquecer Con sus maones cuando camina mueve la cintura Con su maón y todo su cuerpo ella me hace estremecer Es toda natural, no usa make-up Cuando yo la veo pasar yo siento que me estremezco fuego A veces me parece un pez Por la gracia con que mueve todo su cuerpo a la vez Y acepta mis propuestas de amor Y prometeré que lo crean o no lo crean Hasta la muerte la amaré Solo pienso en todo el tiempo que la quiero poseer Y que su cuerpo y mi cuerpo uno solo puedan ser fuego Esa nena, nena es tan joven Yo te entregaré toda mi vida Aunque pienses que no, tú mi querida Si me dices que no, tú mi vida De amor me moriré yo querida Esa nena, nena es tan joven Esa nena, nena es tan sensi Esa nena, nena es tan joven Esa nena, nena es tan sensi Saludadero 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 Saludadero